The Wild Project Entonces tú, incluso creo que has hablado en tu canal de desmitificar esto Mira, te voy a hacer como un ejercicio que primero me intentes argumentar como si fueras un conspiranoico Esto por ejemplo lo ha hecho Crespo con los terraplanistas Que él se metía en su piel e intentaba decir Mira, te voy a convencer de que la tierra es plana Y luego él mismo lo desmontaba ¿Tú podrías hacer esto y luego desmontarlo? Pues no me lo había planteado nunca, pero vamos a jugar Vamos a intentarlo, si tú fueras un conspiranoico me dices Mira, Nen, los dinosaurios no existen Y yo te digo los motivos ¿Qué me dirías? Mira, por ejemplo Una razón para no creerse todo esto Nadie ha hablado de dinosaurios nunca Hasta que de repente en el siglo XIX Con cuatro huesos matados Hubo un señor en Inglaterra que dijo Pues esto debe ser algo llamado dinosaurio Y dices, ¿y el resto del tiempo? ¿No? Claro, toda la historia de la humanidad ¿Dónde han estado? ¿No? Todo este tiempo O por ejemplo el hecho de que vayas a un bucheo Y veas un montón de esqueletos montados Y que te digan que son réplicas No es que el original está guardado bajo llave O es que tal cual O que vayas al campo Y no los encuentras Es como, ¿dónde están encontrándolos? ¿Por qué está todo tan guardado bajo mano? ¿No? Bajo secreto Digamos que son Este tipo de razones Son las que se suelen argumentar Pero lo cierto es que se caen una tras otra Primero No es que no hayamos tenido contacto con dinosaurios Es que hasta Hasta el siglo XIX No éramos conscientes De que había especies Que habían vivido en el pasado Que eran diferentes a las de hoy ¿Por qué? Porque el pensamiento imperante Estaba muy influenciado Por la religión judeo-cristiana Y según esta religión Había habido una creación Con todas las especies Y no había manera De que hubieran cambiado O sea Decir que había habido especies Que habían muerto Sin dejar de ascendente alguna Era llamar a la creación imperfecta Era reconocer Errores de su Dios creador De manera que cualquier idea Que hablaba de cambio O de especies extintas Era impensable Hasta que de repente Apareció un señor francés De la Ilustración Yo escribí y dijo Yo estoy encontrando aquí Fósiles de animales Que no son exactamente Como los actuales De manera que Se deben haber extinguido Y ahí nace como tal La paleontología Y más o menos En esta misma época Se empieza entonces A estudiar Todo ese registro De animales Que ya se tenía Y se empieza a ver Con otros ojos Hasta ese momento Había un montón De interpretaciones Que si eran Gigantes De la antigüedad Míticos Que si eran animales Como los actuales A nadie se le había ocurrido Ponerse a mirar Realmente De las características Anatómicas De un fémur De un hueso Del muslo Y ver si eran iguales En un elefante Que en un lagarto Que en una gallina Porque ¿Qué interés Podía tener eso? Sin embargo De repente Desde que este señor Empezó a ver Que había especies Que se habían extinguido Y que estaban Más o menos Emparentadas Con especies Actuales De repente Se enciende Esa chispa Se enciende esa chispa Y de repente Se empieza a interpretar Todo de otra manera Digamos que Los eruditos De la época Se pueden permitir Por primera vez Pensar fuera del cajón De esa interpretación Del génesis Y descubren Que hay muchas cosas Que se habían tenido Como interpretadas Todo el rato Como que eran O cosas Mitológicas Todo lo que era mitológico De repente En realidad Tenía relación Con animales actuales O puedes interpretarlo De otra manera De manera que Fue entonces Cuando se empezaron A interpretar Algunos de estos huesos Como pertenecientes De repente A una especie De reptiles Pero que no eran Como los actuales Que se debían haber extinguido Pero es que hasta ese momento A quien se le ocurriera Pensar Que había especies Desaparecidas Es que te quemaban En la agujera Básicamente Fue la ilustración La que rompió Un poco Todo esto Y empezó a hacer Que los Naturalistas Eruditos Empezaron a pensar En un mundo nuevo Es decir Es que puede haber Habido vida Que no es como la actual Y ahí se descubrió Como tal La existencia De dinosaurios Y fue también Cuando empezó El interés Por empezar Por llenar Los museos De este tipo De contenido Hasta entonces No existía Esa inquietud humana Y por la parte De lo que dices De dónde están Los huesos De verdad Por qué cuesta Tanto encontrarlos Y si es mentira Todo Y si Pues mira Cuando vas A un museo Actual Sí que es verdad Que se tienden A montar replicas Pero tú vas A un museo De los clásicos De los que llevan Desde principios Del siglo XX O incluso más tiempo Y aún hay esqueletos Reales montados Después Son huesos reales Porque Como te he explicado antes Un hueso fósil Por mucho que sea fósil No significa que sea Una roca Con forma de hueso O sea Nadie puede Esculpir en roca Un hueso Con la destreza De Miguel Ángel Y que alguien Se crea Que eso es un hueso Porque lo partes Y ves que no tiene médula Y los huesos fósiles Tienen tanta médula Como el hueso del cocido Tal cual Entonces Se pueden Ver huesos originales En muchísimos museos El hecho de que Se haya popularizado El montaje De esqueletos Que sean réplicas Es simplemente Por conservación Antes No se tenía Digamos Un cuidado De conservación De patrimonio histórico Ni natural Ni nada Y se hacían restauraciones Que ríe tú Del exce homo Básicamente Eso era Venga Vamos allá Vamos a exponerlo Y hasta luego Tal cual Tal cual Yo llego a ver Esqueletos clásicos De dinosaurios Y de otros Vertebrados fósiles Montados Aladrando El hueso Para meterle Barras de hierro Y o sea Eso ya no se hace Porque es una barbaridad Y atenta contra el patrimonio Entonces Hoy en día Aunque se siguen exhibiendo Los fósiles originales En vitrinas Los esqueletos Los esqueletos que se montan Suelen ser réplicas Primero No tienes que meter Barras de hierro Porque las réplicas Pesan menos Y el hueso original No sufre De estar ahí A la intemperie O de estar dándole Los focos Recogiendo polvo Y demás De manera que están A muy buen recaudo Porque son patrimonio Pero tú puedes Ver fósiles Reales Y puedes ver Huesos reales Y ya te digo Tiene tanta médula El hueso del cocido Como el hueso fósil Y si te fijas Puedes verlo Puedes ver que la textura La textura externa Es de hueso Si realmente te crees Que todos son rocas Coge una roca Un hueso actual Del cocido Mira como la superficie No es la misma Y luego ves La superficie Del hueso fósil Y es que por los ojos Que entra Que realmente Tiene textura Tiene estructura De hueso real Después está el tema De la anatomía comparada Lo que te he dicho Hasta el siglo XIX A nadie se le ocurrió Ponerse a mirar Las características De los huesos Si variaban De un grupo de animales A otro Para alguien desconocedor De la anatomía De los animales Un hueso es un hueso Pero es que tú O sea Algún especialista En aves Actuales Tú le enseñas Un fémur de gallina Y uno de un gorrión Y te sabe decir Cuál es cuál Ni siquiera por el tamaño Solo por las características De manera que También El estudio de la anatomía Comprada Te permite Perfectamente Separar Por ejemplo Hay muchas personas Que dicen Es que lo que se encuentran En el campo Debe ser un burro Que se le murió Y lo enteraron Un burro De un fémur De un metro y medio Y ya no por el metro y medio Sino porque el fémur De un caballo De un burro Y el de un dinosaurio No tienen nada que ver Se parecen En que son un hueso El problema es que Muchos de los conspiranoicos Tienden a A aducir A una especie De consigna De la comunidad científica Como si fuera Una secta O un grupo Es que eso Eso lo ha hablado Con Lo hablé con Con Crespo De que No hay una Es que no hay La comunidad científica Es como decir Los futbolistas O como decir No existe Es como hacienda Somos todos Claro No existe la comunidad científica Se creen que la comunidad científica Es una especie de Vaticano De las ciencias Donde hay unos señores Sentados en poltronas Y te dicen Lo que tienes que decir Y lo que no Lo cierto es que La comunidad científica A lo que más se parece Es la opinión pública Lo único Es que es la opinión pública Contrastada De gente Que trabaja en esto Cuando tú Como tal Vas a publicar Una novedad En un artículo científico Tienes que estar Súper contrastada Tienes que haber usado Unos métodos de contrastación Y aún así Pasa por una revisión Que también te la habrán contado Tanto Javi como Crespo Pasa por una revisión En la que Otros especialistas En tu campo Tienes suerte Uno de ellos Puede que sea Amiguete O afín a tu equipo de trabajo Pero es que Te puede tocar un rival Que te quiera desmontar El trabajo completamente O sea En principio No tienes por qué saber Quién revisa los trabajos Si esas personas No quieren más a conocer Claro Personas independientes Tienen que valorar También hay mucha rivalidad Dentro del mundo científico Y hay Hay grandes rivalidades Y jugadas sucias Y que no Eso es Me hace gracia Porque cuando hablan De la comunidad científica Hablan de un grupo organizado Mis cojones No hay un grupo organizado ahí O sea Un científico que está en Wuhan No va a explicar nada De lo que hace A uno que está en Missouri Con otro que está en Praga Y con otro que está en Valladolid Y otra cosa Que también Hemos hablado muchas veces Incluso en algún directo En mi canal Creo que salió Ahora mismo no me acuerdo con quién Pero es como Vamos a ver Si esta gente Los conspiranoicos Estuvieran más rodeados Científicos a su alrededor Diría Primero Que no estamos montados en el dólar Solemos estar siempre Viviendo en la precariedad O sea No hay No hay una especie de Paga Te están pasando la paga Para que te calles la boca No hay Porque vivimos en la precariedad Y segundo Fruto de esta precariedad Estamos deseando Todos hacer un hallazgo Que sea tan rompedor Como para que cambie por completo Todo el status quo Y nos hagamos famosos Estamos deseándolo todos O sea Si alguien tuviera Evidencias sólidas De que las cosas No son como se nos han contado Mataría Cualquier persona Cualquier persona mataría Por tener un hallazgo así Claro Pero es que al final Todo lo que Y al final es que Incluso esa propia expresión Lo que nos han contado Es que no solo Que te lo hayan contado Te han contado en los libros Cuando estabas estudiando Porque aprendes un poco Cómo se Cómo se ha llegado A construir El cuerpo de conocimientos actual Pero cuando tú mismo Empiezas a trabajar Ves que es que se explica solo Ves que se sostenta solo Y a mí me hace mucha gracia Cuando Cuando alguna vez Por ejemplo Me ponen un comentario En el canal Y me dicen ¿Qué opinas de la gente Que dice que no existen? Y es como Pero me estás preguntando a mí Que trabajo con esos puestos Y que los excavo yo Con mis manos O sea ¿Qué te crees que voy a opinar De eso de que no existen? Que mis cojones Trenanqueras Que estoy Estoy harto de excavarlos Yo con mis manos ¿Qué me va a sentir? Es que cuando Cuando intentas a veces Debatir con gente así Claro Siempre Acaba saliendo esta frase ¿No? De Sí Lo que te han contado O la masa Borregos En sentido de que No te dejes llevar Por la opinión Digamos Masiva La opinión No tío Es que a veces La opinión masiva Viene porque hay años De investigación detrás Es que no es que hay cuatro chalaos Que dicen ahora Van a ver dinosaurios Ahora vamos a decir Que la tierra redonda No Para que eso se diga Hay estudios Contra estudios Años 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 De investigación Lo que pasa es que A nosotros no nos cuentan esto Cuando nos explican en un colegio Que los dinosaurios existieron No nos explican que En el año 1902 Hubo un estudio En la revista Nature Que no Ya te lo explican directamente Como una evidencia científica Primero Es que no se nos suele enseñar El método científico Ni un pensamiento crítico No se nos suele explicar Cómo llegamos a conocer el mundo Como lo conocemos hoy en día Y eso es bueno Se nos da solo el pato No se nos explica Cómo se ha llegado a él Segundo Tampoco se nos estudia La historia de la ciencia La historia de la ciencia Está llena de rivalidades De hostias De odios Y de engaños Es un puto juego de tronos Donde la gente está intentando Descubrir Y no solo descubrir Sino Si descubro que lo que dice Mi rival Está mal Me gusta más Que descubrir algo nuevo La historia de la ciencia Es un puto juego de tronos Y realmente Si hubiese algo escondido El rival Ya se habría encargado De sacar Yo creo que la ciencia Consiste en ser escéptico Y yo hay gente Que es conspiranoica Yo creo que hay dos tipos Los que tienen más mala fe Y los que realmente Pues son muy escépticos Y tienden a dudar de todo Pero no hay una mala fe No hay una mala intención Simplemente Tienen Porque no le han explicado El método científico Ellos ven que le han impuesto Una idea Y dicen Oye yo no veo Como se ha llegado a esta idea No lo veo con mis propios ojos No me la creo Exacto Puedo entenderlo Yo puedo empatizar Con este tipo de pensamiento Que luego se trata De culturizar De explicar De decir Mira tú mismo Lo puedes comprobar Pero La cosa al final Es tan simple Como proponerles un caso En el que descubras algo Y cómo lo interpretas Y empezar a desmontar Cualquier interpretación Que te intenten hacer Es que en ciencia Tenemos que intentar Siempre buscar La explicación Más plausible La que tenga menos ceros La que se sustente En más cosas O sea Poco a poco Si se llega A educar a la gente En un pensamiento crítico Esteticismo De ese tipo Es súper sano Dudar de todo Y tratar de comprobarlo Lo que no es sano Es el negacionismo Directo No Como yo no lo entiendo No tiene que ser verdad Pues yo no entiendo Muchos temas De yo que sé De química Física cuántica O de no sé qué Y no significa Que yo vaya a un físico cuántico Y le diga Nada, no existe Exacto No sé Es el negacionismo Más que Es que es negacionismo Más que es escepticismo Aunque se disfrace De escepticismo Y es eso Es lo que tú dices Porque no se nos ha enseñado Cómo se descubren las cosas Incluso Cómo llegar a Razonar Estaba justo estos días Trabajando con un tema Que es el de los preconceptos O ideas previas Ocurre mucho en didáctica Normalmente los alumnos Montan sus propias películas De las explicaciones Sobre la naturaleza Que cuadren perfectamente Con lo que es su experiencia propia O con lo que ellos conocen Entonces muchas veces Las explicaciones Para la formación De los fósiles O estas cosas Son un poco peregrinas Las que te pueden dar los alumnos Porque Se ajustan En lo que ellos Conocen del mundo Y esto es un poco lo mismo Los que intentan Desmontar Todo el tema De las ciencias Y demás Diciendo que son mentiras Se basan En una explicación Que parece que te da Más gusto y renin Porque se adapta más A lo que tú ves En tu diario Esquemas mentales Ya preconcebidos A final Todos nos reafirman El hecho de que Lo que tenemos en la cabeza Creamos que sea así Nos da una sensación De seguridad De tranquilidad Incluso de tranquilidad psicológica De tranquilidad mental Pero es que la ciencia Funciona a base de hostias Y de romper esquemas Y así es como avanza el mundo ¿No? Porque si no Nos hubiéramos quedado En el siglo VI Aún estaría La Santa Inquisición Dando por culo La ciencia avanza Y también hay otra cosa En estos últimos tiempos Por eso salen más teorías Conspiranoicas La gente está Una aburrida Tiene mucho tiempo Internet no ayuda Fíjate que Estuve mirando Cuando saltó esto De la teoría De que los dinosaurios No existían Que no es tan reciente Que sea boom Porque ahora es boom Cuando salió No es broma Cuando se estrenó Jurassic World Cuando se estrenó Jurassic World Hubo un pico De búsquedas En Google Esto ahí Lo podéis encontrar fácil Sí, sí, sí Bestial Que ya no ha parado Porque vieron que Por CGI Se hacían dinosaurios Muy realistas Y que bueno Oye Y si esto igual Que es una película Lo que nos han contado Es una película Que no ha parado 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 No, no tiene pero Gracias.